En la parte final amigos, en el siguiente resumen les contamos que la selección de patinaje artístico de la SUAE obtuvo el tercer lugar en el torneo nacional disputado. Por otra parte, la delegación de pesas se alista para el torneo prejuvenil que se efectuará del 19 al 21 de abril en la capital de la República. Con esta información nos despedimos y para que continúen en la parte final de Tledama Noticias. Buenos días. En la disciplina del patinaje artístico, a SUAE viene de participar en el torneo nacional celebrado en Quito el pasado fin de semana. Tuvo una presencia de un total de 13 deportistas. Como 9 clubes más o menos a nivel nacional. Estuvieron más o menos como 150 patinadores. Fueron los clasificadores para lo que es el Panamericano de Patinaje Artístico. Mi entrenador me preparó bien para mi categoría y tuvo una buena experiencia. En levantamiento de pesas se cumplen los últimos entrenamientos de ASUAI para el campeonato nacional prejuvenil que se celebrará en Quito del 19 al 21 de abril. Nos tienen haciendo suave para la competencia dar lo mejor de nosotros. Para mí un primer lugar, pero por el hecho de que estuve lesionada como casi un año del codo y la muñeca, tengo una expectativa de un séptimo, octavo lugar. La mayor cantidad de deportistas espera clasificar para el Panamericano de este deporte en Palmira, Colombia.